Hola, para aquellas carreras que fueron seleccionadas para cursar los minors, les queremos recordar que pueden postular hasta el 1 de agosto. Cursar un minor en políticas públicas es una excelente posibilidad. Les va a permitir estudiar con estudiantes de distintas carreras de pregrado y mejorar sus condiciones de empleabilidad. No desperdicien esta oportunidad. Gracias.